¡Ay, luna tucumada! ¡Campor, silbo, cancha a mí! ¡Compañera de los cauchos, en la selva del camín! ¡Compañera de los cauchos, en la selva del camín! ¡Verdigo en la selva sol, quién sabe mi vida y por dónde andaré! ¡Más cuando salga la luna, cantaré, cantaré! ¡A mí, luna tucumada querido, cantaré, cantaré, cantaré! ¡Adentro, cabrón, querido! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!